Sábado 20 de julio habilitamos el tramo Córdoba-Bower de la autopista Córdoba-Río Cuarto. Y el día 25 también vamos a habilitar el tramo que va desde Río Cuarto prácticamente hasta Espinillo, hasta el primer retorno de Espinillo. Y vamos a estar continuando este año con dos tramos más, con mucha celeridad, que seguramente comenzaremos a construir en pocos días más.